bienvenidos nuevamente a men in black quién es el hombre detrás de la unidad de fenómenos aéreos no identificados de las famosas uaps bueno pues hemos visto estas imágenes de los famosos uaps o fenómenos aéreos no identificados videos que se fueron filtrando de naves piramidales si eso fuera una novedad y ahí están de pronto el pentágono anuncia que todo es real que es cierto que esas naves de formas exóticas y de formas verdaderamente impresionantes son reales hicimos una búsqueda en la página del pentágono y vemos que el hombre detrás de los fenómenos aéreos no identificados que ha hecho una unidad precisamente desde el 2004 estamos hablando que existe el establecimiento un grupo trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados el 4 de agosto el subsecretario de defensa david nortis aprobó el establecimiento de esta fuerza de la unidad de fenómenos aéreos no identificados este es el hombre detrás de las anomalías del cielo que investigó el pentágono este es el hombre david nortis observen curiosamente tiene una extraña forma de presentarse ahí está este es el hombre detrás de las uaps el pentágono nos dice la verdad se está mintiendo es una manipulación todo apunta a que el hecho de aceptar que existen naves no identificadas es decir fenómenos aéreos no identificados no es sospechoso ahora esperemos que sí sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!